Hola chicas, chicos, ¿cómo están? Hoy les quiero enseñar un remedio casero para poder proteger nuestro estómago del acidez, que suele ser producida cuando el esófago ha sido quemado con los ácidos del estómago. Y es que los ácidos gástricos llevan consigo una sensación de quemazón, muchas veces con unos dolores insoportables y a veces no sabemos qué podemos hacer cuando nos encontramos en ese momento. Es por ello que el día de hoy les vamos a enseñar un remedio casero para poder acabar con esas malas molestias que generan cuando el acidez aparece en nuestra vida. Antes de continuar, es importante que puedan acudir con su médico para cualquier tratamiento que desee aplicarse. Vamos a utilizar como ingrediente varios plátanos. Consume varios plátanos al día, ya que es muy efectivo, protege la mucosa digestiva y además protege las paredes de tu estómago. Así que no está de más que podamos comer plátanos al día para que nuestro estómago esté libre de acidez y quemazón producida por los ácidos gástricos. Así que chicas, chicos, a comer plátanos, que es una fruta que será de gran ayuda para proteger nuestro estómago. Espero que haya sido de gran ayuda esta recomendación. No olviden darle me gusta y compartan este vídeo con sus amistades del Facebook. Si conocen alguna receta casera, no olviden compartirla en los comentarios. Yo me despido con ustedes y que tengan un bonito día. Cuídense.